Mi nombre es Madre Graciana y soy de Perú. Vivo en un pueblo pequeño de la sierra, donde la vida de la gente es muy difícil. Por eso estamos aquí. Aquí no reside ningún sacerdote. Por eso en el Santo Padre, en el Santo Padre, nos permitió asistir los matrimonios, bautizar y hacer la celebración. Pertenezco a la Congregación de Misioneras de Jesús Verbo y Víctima. Junto con las Madres, ayudamos a la gente. Les damos felicidad y traemos esperanza. Nosotras cada día viajamos muchas horas para estar con la gente más abandonada. Nosotras les enseñamos que a la luz de la fe superen sus dificultades y acepten sus sufrimientos porque algo más les espera. Estamos con la gente en sus situaciones más difíciles, en sus enfermedades, y les ayudamos al buen morir. En esos momentos, ellos no están solos. Cada día rezamos por nuestra gente, por nosotras, para que no nos falte la fuerza que necesitamos y por nuestros bienhechores que generosamente nos ayudan para hacer posible nuestra obra apostólica. Nuestra entrega a esta gente es por amor a Dios, pero esta ayuda es gracias a nuestros bienhechores de EICIEN. Gracias.